En otras noticias, un nuevo caso de un jet privado cargado con cocaína fue descubierto por las autoridades. En un hangar del aeropuerto El Dorado de Bogotá fue retenida una nave cargada con 164 kilos de cocaína que tenía como destino México. Tres extranjeros fueron detenidos. El viernes 24 de enero llegó a Colombia un lujoso avión privado desde México en el que venían tres personas en un supuesto viaje de negocios. Dos días después, el domingo 26 de enero, las tres personas identificadas como Fernando López, de 26 años, Brenda Farías, de 49 años, y Elizabeth Acosta, de 23, llegaron hasta un hangar del aeropuerto donde los esperaba su avión. Cuando las autoridades adelantaban las labores de registro, un perro antinarcóticos detectó la presencia de droga en el equipaje de los extranjeros. En total, la policía encontró 164 kilos de cocaína en el equipaje, además de dos kilos de droga sintética tu civil. La droga decomisada sería vendida en Centroamérica y Estados Unidos por un valor estimado a los 3 millones de dólares. Los mexicanos responderán por el delito de tráfico de estupefacientes agravado y la Fiscalía investiga quién financió el alquiler del avión, dado que dos de los detenidos dicen ser estudiantes de derecho.